Yo estoy segura de que mañana vas a regresar con el ánimo renovado y tan alegre como eres siempre. ¿Me prometes que lo vas a hacer, Megateo? ¿Me lo prometes? Sí, señora Lucita. ¿Y sabe por qué? Porque usted es muy buena conmigo. Perdón, este berrinche. Tú no eres como ellos quieren. Es que tú no eres y serás. No me vas más. ¿No quería verme alegre? Ahora usted es el de la cara largo. No quiero que vuelvas a hacer lo que hiciste hace un momento. Tu baile con Milton Brunner fue sencillamente escandaloso. Me vas a perdonar, Hipólito, pero no podía dejar de venir a felicitar a mi querida amiga, aunque no me hayas invitado. Eso es muy cierto, Cornelia. Nunca se me ocurrió invitarla. Muy mal hecho, porque si Valeria llegó al pueblo y tuviste la oportunidad de conocerla, pues gracias a la ayuda que yo le presté. ¿Cómo es así, preciosa? No te casaste con un hombre de buen carácter, pero no está mal lo que hiciste. De verdad te felicito, muchacha. Señor Brunner, su intervención en este lugar fue más que suficiente, así que le ruego que se retire. No quiero volverlo a ver. Espero que tu matrimonio no te distancie de mí, porque vas a necesitar de una amiga tan especial como yo para desahogarte y contarme tus confidencias. Eso lo entiendes, ¿no es verdad, preciosa? Sí, lo entiendo, Cornelia. Quiero que sepas que siempre voy a estar disponible para ayudarte con mis consejos. Yo sé lo que buscas y a lo mejor te puedo colaborar para que logres tus netas. Me encanta ayudar a las chicas listas como tú. Me imagino que Hipólito Rebollo echó la casa por la ventana para celebrar su boda. Así es. Algunas personas lo estaban comentando. La reunión fue en la discoteca como era de esperarse. Esperemos que ese matrimonio neutralice el peligro que esa mujer representaba para usted. Estará más tranquila, ¿verdad? Estoy más tranquila. Y preferiría no hablar de eso porque me resulta desagradable. Sin embargo, regresó un poco preocupada. La noto muy pensativa. Es por Megateo. A veces ese muchacho me da una pena. Se deprimió terriblemente cuando descubrió que Flor tenía un novio. Nunca pensé que estuviera tan entusiasmado con ella. ¿Quién vea ese bobo idiota? En cuanto tenga oportunidad, le voy a cantar la tabla. No, señor Priñón. No lo haga. Porque en vez de regaños, Megateo necesita comprensión. Es un ser humano con los mismos sentimientos y las mismas ilusiones que tenemos todos los demás. Ayúdale, por favor. Porque es muy susceptible y con un gran corazón. ¿Por qué regresó esa misma noche, Megateo? ¿Luego no tenía el día libre? Sí, señor. Lo que pasa es que me aburrí de estar encerrado en la casa. Entonces pensé que era buena idea venir a ver un poquito de televisión. Entonces, siéntese aquí, hombre. Mire que están presentando un concurso musical más bueno. Eso está más entretenido. No puedo creer que seas tan voluntariosa. ¿Cómo así que no quieres que viajemos? Se trata de nuestra luna de miel. Ya tengo todo preparado para que pasemos unos días en la costa. No interesa viajar. Yo quiero. No vamos a empezar nuestra vida matrimonial con una discusión. Usted es el que está discutiendo, no yo. No pensarás que pasemos esta noche viendo televisión. No tengo deseos de nada más. Pues si no tienes deseos, yo sí. Porque no me casé contigo para que durmieras alejada de mí. Cumple con tu deber de esposa. Ha sido la intervención de Jorge Estrada, interpretando la canción Después de un año, que se perfila como una de las favoritas en este concurso, en el cual se elegirá la canción que nos represente en el Festival Latinoamericano de la Canción. A continuación, Te extraño, del joven compositor Guillermo Aguirre, en la voz de una nueva figura, Aide Blanco. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Me hicieron la puerta antes de que la abuela no sorprenda, ve. Vamos, tía Aide, canta como nunca lo has hecho. Vamos a enviarte todas nuestras energías. Te deseo mi vida En tu piel voy prendida Todavía me quemas Como aquel primer día Cuando tú me querías En mi cuerpo te siento Canta como lo has hecho, tía Aide Demóstrales que tú eres la mejor Sí, estás en un concurso ¡Tienes que ganar! ¡Tienes que ganar! Se apodera del alma Una melancolía Es ella, señorita Aide Muy bien, muy bien, dale duro Bueno, ya me gateo, ya, siéntese y deje ver No tenerte en ciega Y me siento sin ti Tan esgura Extraño Como extraña la ola, la orilla perdida Como ruge una piel el dolor de tu ayuda Para tanto extrañarte No me alcanza la vida No me alcanza la vida Ay, ¿qué? Ay, ¿qué? Aide, ¿está en la televisión? Sí, ella ya se presentó Pero es posible que vuelva a salir Sí, está participando en un concurso Y si gana, volverá a cantar de nuevo Entonces esto habrá que verlo Hay que verlo aunque tengamos que trasnocharnos Venga, venga ¿Están seguros de que mi hermana se presentará otra vez? Yo creo que sí Debemos tener paciencia Ya se han presentado varios participantes y esto no se termina Y ya es casi medianoche Ay, esperemos hasta el final, tío Diego Yo quiero que ya van a terminar y van a empezar a darnos resultados Pues yo espero que el resultado no sea una amanecida sin ver a mi hermana ¿Por qué no me avisaron cuando se estaba presentando? No podíamos Teníamos que estar pendiente de ella para mandarle nuestras energías Yo pienso que esas energías las van a necesitar mañana para levantarse para ir al colegio Así que mejor apaguemos este parámetro ¡Ah, tío Diego, por favor! No podríamos dormir sin los resultados Un momentico, por favor Sí, please, please ¡Mira! Parece que ya ganaron los ganadores ¡Mira, mira! ¡Sí, sí! Muy bien, señoras y señores En este sobre tenemos la decisión del jurado En contados segundos Sabremos cuál canción Y cuál cantante Representará orgullosamente a nuestro país En el Festival Latinoamericano de la Canción ¿Aló? Me gateo, ¿por qué me llamas a esta hora? No, no te entiendo ¿Qué si estoy mirando la televisión? Pero si tú sabes que aquí no tenemos televisor ¡Ay, qué bruto, señora Lisita! Lo que pasa es que estoy muy emocionado Porque imagínese que la señorita Jaita está participando en un concurso Y ahorita y que van a dar los resultados después de unas propagandas Yo creo que la señorita Jaita va a ganar Porque realmente cantó muy bonito Más bonito que el resto de los cantores Espero de todo corazón que le vaya bien ¿Qué más puedo decirte, me gateo? No, no te preocupes Que no me molestas Me alegra que estés entretenido mirando ese programa No me diga que ese tarado se atrevió a llamarla a estas horas Para seguir contándole sus frustraciones sentimentales Fue por otro motivo Quería contarme que Aide Blanco se está presentando en este momento en un concurso musical Se emocionó tanto que no se resistió a llamarme Es el colmo Llamar a estas horas cuando sabía que todos estábamos durmiendo ¿No podía esperar a mañana para seguir contando sus chismes? No se enoje, señor Priñón Usted ya sabe cómo es él Espero que Aide Blanco le vaya bien Porque se lo merece Teniendo en cuenta la calidad y cadencia de la composición La voz, el talento y la interpretación del cantante O la cantante Que nos representará en el exterior